Música Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy vuestro amigo Ruti en un nuevo gameplay ya que me tiene hasta los cojones desde Rusia con plomo. Llevo al menos seis partidas para un tiro en la cabeza. No, hombre, no lo voy a poner porque es, ¿cómo se dice? Ya rosa el esperpento, ¿vale? Rosa el esperpento. Solo la cosa. Vamos que tú dices, coño, ya, el disparo, me cago en vuestro muerto, tanto rosa y tanta polla, no rozarme. ¡Mierda! Me voy a rosa a mí. Tiro tirado en el suelo apuntando. Disparo, 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 disparo y me lo cargo en un solo tiro en la cabeza. Una partida entera. No sé cuánto me he cargado. Ya llevo ya el galón, me he sacado hasta el galón, perdón, hasta la medalla ya de rifle SKS, rifle TD. Y nada, ni un tiro en la cabeza. Mira, y mira que he metido tiro, ¿eh, tío? Porque vamos a ver. Si tú estás tirando en el suelo y estás mirando hacia ti, ¿vale? Si tú estás mirando hacia ti, lo que te está dando es la cabeza, ¿verdad? Ya, 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 ya es tirada por tirada, tío, porque esto ya no tiene otra cosa. Tenemos el objetivo, Charlie. Y no, tío, y no, y no, y no me lo cargo, vamos. Es que, ¿veis lo gameplay? El gameplay que he hecho antes y es que no os lo creéis. Yo, este, me voy a perdonar si digo algo que no deba o lo que sea. ¿Veis? ¿Veis? Y le he estado dando en la cabeza, ¿eh? Pero no, no, oye, no. Es como si ellos llevara un casco integral que le cubra hasta aquí y no le den un solo tiro en la cabeza. Y le estoy dando en la cabeza, ¿eh? Y esto, si que yo con las muertes, no se muere esta gente. Venga, vale, venga ya, tío, venga ya, venga ya, venga ya. Venga ya, venga ya. Mira, y nadie, el angry show ha dado este. Este tío me tiene hasta la polla. Es que no lo ve nadie. A ese tío no lo ve nadie. Oye, es que tiene algo que, es que no lo ven, no lo ven. Mira, ya lo han cogido hasta esto y todo. Es otra cosa, me ha tocado el equipo, el equipo gilipollas. Bien, dispara en la cabeza. Bien, lo conseguí, lo he conseguido, lo he conseguido. Toma por culo, toma, toma, toma. Joder, ya tomas por culo por ahí. Ahora escopetita, ahora vaya a saber, ahora me la vaya a comer. Ahora me la voy a comer porque vi con escopetita. Ya, ya está, lo he conseguido. Toma por culo ya, coño, que llevo seis gameplays ya grabados. Me cago en vuestros muertos. Toma por culo ya, hombre. No hago ni una más ya de rifles de caer. Hay una con la QVU, no sé qué, cuánto. Que no, que no me saco ya ni una más. Escopetazo aquí, escopetazo limpio. Escopetazo limpio, ahora vaya a saber lo que va a comer. Desde Rusia con plomo, ahí. Se acabó, coño. Me cago en la puta, me tienes. Que no ha sido el cabrón que me ha daleado. Gilipollas, que eres gilipollas. Mira, mira, mira. Mira, no mueren, no mueren. Amigo, no mueren. No mueren, no mueren. No mueren, pare, no mueren. Es que no mueren, no mueren. Es que no mueren, es que no puede ser. No puede ser, no puede ser. El angrypolla, ese, ese tío, es que no lo ven. Es que no lo matan. Eso es, vamos. Vamos. El tío. Un máquina. Me cago en vuestros muertos que están por aquí. Pero bueno, ¿por dónde van a entrar? Te digo que están por todas partes. Entrando, eh. Me voy a arreglar con esta puta nación. Y con esto me ha dado un tiro, eh. Esto de los dardos no vaya. Mira, 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 está aquí. Está aquí. A ver, a ver. Mira, pare. Mira, mira, nada. Y es dardo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero, pero, pero tío. Pero tío. Pero, pero tío, pero tío, pero tío, tío, tío. Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? Ya está bien, ¿no? Ya está bien. De tanta... Venga, pare, tío. Pero, pero es que no lo ven, tío. Es que no lo ven. Es que son tan inútiles y tan subnormales que no lo ven. No lo ven. Es que mi equipo es subnormal, inútil. Todas las de esto que tú te puedas encontrar, lo tienen ellos. Mira, pare. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? Que no están ahí, que no... Esto, la granada no entra ahí dentro. Vale, vamos, vamos. Si yo tiro una granada ahí, ¿por qué mi granada y mis cosas no valen? Es que no valen, no valen. Simple y llanamente no valen. Esto que es una puta puerta no valen para nada. Lo estáis viendo, ¿no? Era un gilipollas. Era un gilipollas. Era un gilipollas. Angriñado. Y ahora otro más. Ahí. Muérete, cabrón. Muérete, 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 muérete. ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué mierda es este? ¿Qué mierda? ¿Me tiene... ¿Me tiene una de una mañana, hijo de puta? ¿Qué pa' qué? Toma. Toma. Ahí. Vamos a prepararlo aquí como venga. Ya verá, ya verá. Nada, nada. Es que no, no le hace nada. Pues, toma. Venga, ahí apareciendo. ¿Qué? 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 ¿Qué recarga ya, tío? Mira, 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 mira. Mirad que lo que soy yo. Mira, eh. ¿Y este también vamos a recargar aquí? Venga, hombre, venga ya. Ja, 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 ja. ¡Ay! 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 ¡Pobrecito! ¡Dios mío, mi alma! ¡Aquí no me muevo yo! Ya he terminado, ya me he conseguido el logro ya. Toma por culo ya por ahí ya. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, gente! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Ya han venido ya con la mierda la misión esa ya de los cojones! Me he conseguido medalla de vengador Medalla de fibrilador Medalla de hecho Medalla de los otros Medalla de todo De todas las clases de medalla que hay Me he conseguido una partida Me he conseguido tres medallas Tres Tres medallas en una partida Intentando hacer el puto logro Esto ya es lo más posible Por ejemplo Pero para que me revive Déjame morirme en paz El amor duro Los gilipollas No voy a llevar Hemos perdido el objetivo Es que llevo todas las partidas aquí perdidas Porque el tamibas del log La ponemos pa ti Llevo las partidas perdidas Vamos, este es de Australia Ah, es de Australia Sí, sí, sí Como lo ve Eurovisión, ¿no? Australia en Eurovisión Yo me dijeron A mí en la escuela me dijeron No, no, Australia pertenece a Oceanía Ahora resulta que no que le pertenece a Oceanía Ahora Australia pertenece a Europa Europeos somos todos No somos europeos No somos europeos, somos europeos Me cago en tu puta madre Ellos paré Mi compañero Es que ya Es que ya Son tan gilipollas Que ven que me están agullando Y no me da Pero bueno Es que Pero Pero la Dios mío De mi arma Quita Cacao Quita de ahí Cacao Me acuchilla Y está el tío viendo Me está acuchillando No va a hacer nada El tío es un normal, ¿eh? Anda Quita, quita Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Cabra Tira para atrás Cabra Ven, compadre Compadre ¿Lo habéis visto? Le han grisado a este de mierda Este tío yo no sé cómo lo hace Pero siempre coge por detrás Siempre coge por detrás Lleva silenciador Obviamente Nadie lo ve Míralo Mira, mira Se está hinchando Se está hinchando Me cago en tu puta madre Angripoya De man de mierda Angripoya Subnormal Inútil Que no vales para nada Que no tienes vida social Gilipollas Que hay algo más dañino Que eso No tienes ni vida social Mira, mira, mira Ay, que me cago en tu puta madre Que te voy a cuidar Y te voy a cortar después Me voy a cargar Otra vez Vamos Te he dicho de salir En Delta No te he dicho de salir Fuera de Delta No mato nada Tío Yo ya no juego Ya por lo menos Esta mañana Nada Quiero ver un esqueleto Un esqueleto ardiendo Quiero ver Es que no Mira Vamos a ver Vamos a ver Esto es una cosa Muy simple Esto es una cosa Una cosa Muy simple Mira No tengo ni siquiera Esto El logo ¿Vale? No se ve ni el logo Ni nada No es normal ¿Lo estáis viendo? Todos los disparos El hangrillado Este Que da en la cabeza Y nadie lo mata Mira Mira Unos cuatro Y Y Mira 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 Lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo mato ¿Por qué? Estas antes tienen algo Este han echado algo 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 De Yo que sé Cualquier Que sea Que no dé mucho el cante Pero sí Sí ¿Eh? Disparo en la cabeza Mira Por muy bueno Que sea uno Que juegue con ratón No puede Sin mirar No puede meter tiros En la cabeza Es así de sencillo Es que no hay más Y ustedes lo sabéis Lo que juguéis Normalmente Lo sabéis No puede matar así Del tirón En la cabeza Ahí Y no lo tomas por culo Todo Todo lo tomas por culo No puede ser Es que no puede ser Es que así de sencillo Entonces Si tú apareces de repente Y disparas al voleo Tú no puedes dar en la cabeza Que tiene esa suerte Una vez Una vez Vale Mira coño Es que no se hacía casualidad Dos veces Joder Tres veces Cuatro Cinco Seis Siete No puede ¿Por qué no? Pues porque no Porque no es cierto Eso ya no entra En la estadística Eso no entra Dentro de lo ¿Ves? ¿Comprendéis? Es que es muy sencillo Dios Si es que es sencillísimo La ley Las probabilidades Es muy sencilla ¿Comprendéis? Es muy sencillo Si es que se ve Para verlo Eso Una vez Vale Pero Mirad 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 ¿Cuántos tirón Tiene que meterle Este tío? Y yo le doy al 43% Sí Una polla Y ahora Yo te la quito A ti Ahí Hijo de la gran puta Tú has quitado Tú has quitado una Y yo te he quitado otra Y a mí Yo he quitado una ¿Lo veis? Es que Lo estáis viendo Lo estáis viendo Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza No puede ser Si no puede No puede ser O sea Todo lo que me da Es tiro en la cabeza No puede Oye Oye Vamos Lo veis Es que Lo estáis viendo ¿No? Es que Si eres muy malo Es que No, no, no Es que lo estáis viendo Es que lo estáis viendo Si es que no hay otra No hay otra Vosotros mismos Lo estáis viendo Lo que es el puto huevo este ¿Lo estáis viendo? Disparo en la cabeza La han grillado Disparo Este tiene Este tiene algo Este tiene algo Ven Me voy a cagar en tu padre ¿Dónde estoy? Salgo yo, tío Se ha neutralizado Lo que dijo Toma por culo Y a cada vez que te mate Te voy a hacer 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 Otra vez Y esto Y esto ¿De dónde será La escoria puta esta De mierda? Venga Ahora cuando termine la partida Te vas Te con una revista De internet de moda Y con eso mismo te la cascas Si te doy así Con cualquier cosita Ahora toma por culo ya La mierda de misión esta Señores Muchas gracias por este vídeo No Bueno vamos a ver si me he sacado misiones Aquí lo tenemos Y se acabó ya Desbloqueo Bueno las chapas Desbloqueo con plomo Y el battlepad este ¿Vale? Si Quiero salir Bueno pues nada Un saludo Un abrazo a todos Y hasta la próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil